Como decíamos en nuestros títulos, dos departamentos que retroceden de fase. Con esta información llega nuestra compañera Sofía Fernández. Hola Sofía, buenas noches. Buenas noches Marisol, Julián y a todos en casa. Bueno, tal como ustedes estaban comentando acerca de estos dos departamentos que decidieron retroceder de fase debido a los contagios de coronavirus que se han registrado en los respectivos departamentos. El primero que dio a conocer esta novedad fue el intendente Fernando Uvieta que es del departamento de La Paz, donde declaró la emergencia sanitaria, social, económica, financiera y administrativa en el departamento tras conocerse un caso positivo que se trata de una mujer que es policía y que hace 14 días dio a luz en un nosocomio de aquí del Gran Mendoza y allí se habría contagiado de coronavirus. Es por ese motivo que el intendente decidió dar marcha atrás y lo escuchamos con lo que dijo hace instantes. He tomado algunas medidas que son necesarias, acabo de firmar un decreto, el cual le he comunicado al gobernador de la provincia que el decreto se lo voy a leer tal cual lo he hecho para que entendamos donde hay ciertas prohibiciones que debemos respetar entre todos, que es por un término de 10 días que son las siguientes. A partir de hoy día a las 15 horas están prohibidos los gimnasios, las actividades deportivas de toda índole, programas de pescado y fiambres y lácteos para todos, centros de estética y rehabilitación, celebraciones religiosas, restaurantes de atención al público. Solo se permite bajo la modalidad pase y lleve y delivery. Y en el artículo 2 dispongo la reducción del personal administrativo según el siguiente detalle. Personas en factores de riesgo con alguna enfermedad de base preexistente, personas mayores de 50 años, personas con hijos al cuidado de menores de 12 años y mujeres cursando alguna etapa del embarazo. Lamentablemente pasó que una persona de La Paz se contagió de COVID-19. Digo lamentable porque uno ha tomado todas las medidas y todos los recados necesarios para mantener el departamento fuera del virus. Lamentablemente hace unos días hubo una marcha donde había gente que decía que el virus no existía. Bueno, quiero decirles que no es verdad. Todos sabemos que el virus existe, que es una situación complicada y que la enfermedad es grave y que hay gente que todo el día le pone el cuerpo a esto y tenemos que respetar su trabajo, como son los policías y como los enfermeros y médicos que nos cuidan a diario. Muy bien, Sofía. El Intendente además haciendo referencia a lo que fue la marcha del pasado lunes respecto a esto. Exactamente, sí. Y también, bueno, cabe destacar que este mediodía habló también a través de la pantalla del 7 y dijo que el sistema sanitario estaba débil en La Paz. Por lo tanto, por eso es que toman también estas medidas para prevenir que se siga propagando el virus y sobre todo para que no le suceda lo mismo que en San Rafael. Y tras estos anuncios que dio el Intendente esta tarde, también modificó la agenda que estaba programada desde Gobernación porque en el día de mañana se iban a entregar casas del IPB y tenemos una placa justamente donde hacemos anuncio acerca de esto en donde se da a conocer justamente que se suspende la entrega de viviendas en donde iba a participar el gobernador Rodolfo Suárez y que estaba prevista para mañana viernes. Estuvimos consultando en el mismo departamento si tenían una fecha estimativa de cuándo se podía reprogramar y hasta el momento nos indicaron que no hay una fecha estimativa de reprogramación. Por lo tanto, bueno, habrá que esperar que pasen estos 10 días para dar cuenta de cuándo se podrá realizar esta actividad que estaba prevista en el Departamento de La Paz. Totalmente. Y por otro lado, sí, vamos a hablar del departamento sureño San Rafael porque son dos departamentos que desde un comienzo de esta pandemia casi no registraron casos. En San Rafael hubo unos esporádicos al inicio de esta pandemia, no así en La Paz, que venía, por decirlo vulgarmente, zafando de tener contagios de COVID-19. Pero en San Rafael también hace un ratito dieron una conferencia de prensa en la que participó el intendente del municipio, Emir Félix, y donde dio a conocer también que van a restringir algunas actividades sociales. Esto lo hacen para reducir la circulación social por los próximos 14 días en el departamento sureño. Escuchemos lo que decía. En seis días hemos tenido 65 casos. Esto nos obliga a buscar la manera de encontrar un diagnóstico real de la situación de San Rafael. El municipio va a aportar la tarea de la investigación en la ciudad y en todos los distritos de San Rafael donde han aparecido casos para tener un diagnóstico real de la situación de COVID. Vamos a pasar a la situación de delivery y de retira y pase en todo el sector gastronómico. Vamos a reducir la capacidad en los gimnasios. Y le vamos a pedir que sean aún más estrictos en las normas. Vamos a restringir también las actividades en clubes. Y en el caso de templos, iglesias, también van a quedar prohibidas todo tipo de reuniones religiosas que lleven a la acumulación de ciudadanos en tanto en templos y en iglesias. Y en todo evento de tipo público. Bien, Sofía, y la declaración del Intendente Mir Félix. Exactamente, bueno, hacía referencia a las actividades religiosas, sobre todo porque tengamos en cuenta que esta propagación de contagios se dio también por causa de un pastor evangélico que iba visitando a diferentes familias y allí fue contagiando ya que tenía coronavirus. Por otro lado, y con esto cierro, algo que agregó el Intendente Mir Félix es que aquellos comercios en donde hay empleados con COVID-19 lo que les solicitó a estos comerciantes es que cierren sus puertas por las próximas 96 horas. Lo que también se refirió el Intendente es que van a intentar de que con estos controles que se van a realizar y con estos cierres de los comercios y de actividades sociales de levantar la medida antes de los 14 días siempre y cuando se pueda limitar, diríamos, en cuanto a los contagios. Y lo importante de esto de los test rápidos que es con lo que se va a controlar a la población para tener un diagnóstico real de la situación. Excelente, Sofía. Entonces, provisoriamente 14 días, pero si todo mejora puede levantarse antes la provisión. Interesante ese dato. Muchísimas gracias. Buenas noches para vos. A ustedes. Hasta luego, Sofía.